Columbine, una ciudad tristemente recordada por la terrible masacre en una escuela secundaria sucedida hace 13 años. El hijo de Tom Mauser, Daniel, fue uno de los asesinados. Ahora, después de la matanza de Aurora a 35 kilómetros de distancia, Tom cree que puede llegar a haber más tragedias como esta. Tienes que tener un nivel de trastorno mental muy alto en Estados Unidos para que te prohíban tener un arma. Incluso si la gente hubiera sabido que este hombre estaba trastornado, no podrían haber evitado que tuviese una pistola. Jessica y Samantha tenían 5 años cuando ocurrió la masacre de Columbine. Después del ataque de Aurora, sienten que el peligro las acecha. No quieren ir más a las salas de cine, ante el temor de que imitadores hagan algo similar. Uno se pregunta qué se podría haber hecho para evitar algo así. Si la gente le podría haber dicho algo a estos chicos, tan enojados porque no eran aceptados. ¿Y qué se le podría haber dicho ahora a este chico? Sí, James Holmes. ¿Qué se le podría haber dicho para evitar esto? Porque es gente inocente, ¿sabes? Son preguntas que Jeff Jablonski se ha hecho desde los tiroteos de Columbine, cuando él estudiaba en una secundaria vecina. Cree que restringir la tenencia de armas no es la respuesta. Muchas personas van a hablar sobre el control de armas a favor o en contra. Probablemente no lograrán resultados, considerando cómo es nuestro sistema político. Creo que el debate debería centrarse en la salud mental. El dolor es aún muy fresco para las familias de Aurora, Colorado. Los residentes de Columbine dicen que lo seguirán sintiendo, pero creen que hay esperanzas. Va a ser un agujero en sus corazones durante mucho tiempo. Va a llevar mucho, mucho tiempo para sanar, perdonar tal vez algún día. Por experiencia propia, los sobrevivientes de Columbine pueden ofrecer algún tipo de consuelo a Aurora, pero desearían no tener que hacerlo.